¿Te ha pasado que has estado en un espacio público, empezaste a menstruar, buscaste un baño y en el baño no había papel higiénico? ¿Alguna vez seguramente te tocó ir a trabajar o a estudiar menstruando? ¿Te manchaste? ¿Por qué esas cosas pasan? Ok, menstruar está bien, pero mancharse es una mierda. ¡Ay, Dios! ¿Y tuviste vergüenza de que los demás, las demás te miraran? ¿Crees que tienes suficiente información para gestionar tu menstruación y para hablar de ella? ¿Conoce por qué es importante el acceso gratuito a los productos para la gestión menstrual y que hablemos de salud menstrual? Cuando hablamos de gestión menstrual nos referimos principalmente al acceso a servicios de educación, salud, agua, saneamiento, entre otros. Y al acceso a insumos reutilizables o desechables o al conocimiento de algunas prácticas ancestrales para que menstruemos con comodidad, seguridad y dignidad, libres de estereotipos y sin vergüenza. La desigualdad afecta de manera particular a quienes menstruamos. Por ejemplo, pensemos en todas las niñas y adolescentes que sin pandemia COVID acudirían a las escuelas durante el año. Ellas en algún momento irían a estudiar menstruando, ¿verdad? Conocemos también la realidad de nuestras instituciones educativas, que muchas veces en sus servicios higiénicos no cuentan con condiciones adecuadas. Entonces, en algunos casos eso las lleva a decidir a ausentarse los días que menstruan, porque no tienen las condiciones adecuadas para asearse, para cambiarse. Eso va marcando una brecha, una diferencia entre sus compañeros y ellas, ¿sí o no? Entonces eso va marcando una condición de desigualdad. Unas son las oportunidades que tenemos las mujeres adultas en nuestra diversidad y otras a las que acceden las niñas y adolescentes, por ejemplo. Tomemos en cuenta también el contexto de diversidad cultural y geográfica. Eso también va marcando las oportunidades diversas a las que accedemos unas y otras no. Por ello, es clave que podamos garantizar el acceso gratuito y universal a los productos de gestión menstrual, para equilibrar la balanza, para generar igualdad, para que todas tengamos las mismas condiciones para acudir a la escuela, para ir a nuestro centro de labores, para que la menstruación no sea una condición que marca una situación de desigualdad para nosotros. El proyecto de ley 5797, aprobado recientemente en primera instancia en el Congreso, contribuye a este propósito, ya que se propone el acceso gratuito y universal a los productos de gestión menstrual, sobre todo para niñas y adolescentes que lo soliciten en el futuro en sus instituciones educativas o establecimientos de salud. Asimismo, propone la gratuidad de los productos para la gestión menstrual en situaciones de emergencia, como la que vivimos actualmente por la pandemia de la COVID-19. En ese sentido, queremos insistir en la urgencia de que los kits de emergencia incluyan desde ahora productos para la gestión menstrual, tomando en cuenta que los productos para la gestión menstrual son productos para la salud, productos, por lo tanto, de primera necesidad. De aprobarse esta iniciativa, nos acercamos más a garantizar el derecho a la salud menstrual en el país. La salud menstrual se refiere al bienestar de toda niña, adolescente, mujer y persona menstruante en relación a la vivencia de su menstruación y ciclicidad, de acuerdo a la etapa de su desarrollo y a su identidad. Así como ahora estamos avanzando en el Congreso hacia la gratuidad de los productos para la gestión menstrual, Para garantizar la salud menstrual, tenemos que avanzar en combatir los estereotipos y prejuicios sobre la menstruación y sobre quienes menstruamos. Es urgente implementar una política de educación y salud menstrual en el país. Esto es responsabilidad del Estado y contribuirá a que las personas menstruantes del Perú mestruemos con mayor dignidad cada día. Soy Mariel Tavar Arizmendi, gestora del proyecto Somos Mestruantes y expliqué por qué es importante que el Estado garantice condiciones para la gestión menstrual y salud menstrual de las niñas, adolescentes, mujeres y otras personas menstruantes.